Cerca de 18 mil comparendos se han realizado en el municipio de Bello por incumplimiento a la medida de pico y placa implementada en el municipio desde marzo de este año. Los que transitamos prácticamente acá en Bello somos los mismos vellanitas, entonces es una buena medida para que nos culturicemos al respecto y entendamos que es que ya cada día somos muchos más y tenemos que adaptarnos a esta medida para poder estar transitando de una forma más cómoda. Las infracciones son realizadas gracias a las cámaras de fotodetección y al trabajo de los agentes, pero la idea es que los conductores se concienticen y acaten la norma para facilitar la movilidad del segundo municipio más habitado de Antioquia. A pesar de que al principio fue mucha molestia porque pues como en Bello nunca la había vivido, y más sobre esta área y todo, entonces es la área metropolitana, pero yo creo que ya eso va a ser vivido para que escogestione mucho el tráfico. Como en los otros municipios, Bello tiene algunas vías exentas. Son las zonas rurales, San Félix, la vía de San Pedro, La Banca, y acá dentro de la ciudad, la única vía exenta es la autopista norte, viniendo de Copacabana, o sea sentido norte-sur, hasta la glorieta del metro, de Niquía, y de ahí la variante hacia Medellín. Los horarios y rotación son los mismos de Medellín. Los horarios y rotación son los mismos de Medellín.